Ich habe Hoffnung, Fierbes war ihre, Tenamentus tenes zwei la banda alemana lacrimosa con su canción I'm in the stand this eye pero con un pequeño arreglo acústico a cargo de su servidor y de nuevo a dueto con mi amiga André Dupé y recuerden nos vemos después de la canción para hablar un poquito más al respecto. Regreso. No compromiso, no estilos de tránsito, no lloramiento de la canción de mi vida, no lloramiento de la canción de mi vida. Keine Teuchnung, keine schmirtliche Führerwebung Aus der Vergangenheit Nur die Hoffnung, keine zweite Chance Das ist alles, was uns bleibt Eine zweite Chance für dich und mir Eine zweite Chance für dich Eine zweite Chance für dich Brauch ich mich nicht zu lieben Ich habe Hoffnung, wäre es beide Denn am Ende bist du ein und zwei Ich habe mich nicht zu lieben Die Musik dringt von weit her An mich fremd Ich habe mich nicht zu lieben Ich habe mich nicht zu lieben Ich habe mich nicht zu lieben Ohne Licht Ich habe mich nicht zu lieben Ich habe mich nicht zu lieben No necesito decir, no necesito, no necesito, me necesito. No necesito, no necesito, no necesito, que no necesito. Porque el fin de la vida, no necesito, no necesito. Mi esperanza no necesito, no necesito. Pero el día sin animal, y el día de la vida, no necesito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces ustedes me pueden ayudar a eso Así que pues bueno también en este caso Espero un poquito de su ayuda Y fuera de eso quiero agradecerles una vez más Por haberme acompañado en esto que es el Jueves de Cover Y eso es todo por esta semana Así que esperen la próxima Y nos vemos ¡Cuídense mucho!